En Mali, la guerra comenzó hace un año y medio, cuando los rebeldes Tuaregs se alzaron en armas contra el gobierno del país africano, abriendo la puerta al islamismo radical que lleva años instalado en el Sahel. Tras el aumento de la violencia, Caritas Italia ha enviado ya una primera ayuda para distribuir bienes de primera necesidad. Lo más importante son los alimentos y el agua, también kits higiénicos y sanitarios para evitar enfermedades que en estas situaciones son peligrosas. A día de hoy, al menos 400.000 personas han huido de sus casas. Muchos de ellos son acogidos por Caritas en países vecinos, porque con el peligro de la guerra, la sede de la organización en Mopti, al noroeste de Mali, tuvo que cerrarse varios días. Es una situación muy difícil, no podemos acceder a todas las zonas porque hay graves problemas de seguridad y enfrentamientos armados. Según datos oficiales, más de 40.000 personas dependen hoy por hoy por completo de Caritas, que junto a otras instituciones ha pedido al gobierno de Mali y a los rebeldes la apertura de un pasillo humanitario. Para poder garantizar que la ayuda llega a la gente que está pagando las consecuencias del conflicto. Pero hasta ahora este pasillo humanitario no ha podido ser abierto y trabajamos con muchos problemas. La situación actual agrava un problema que era ya de por sí dramático. La región del Sahel sufrió hace dos años una durísima hambruna que afectó a más de 18 millones de personas y que todavía no ha concluido.